Señores, vamos a reaccionar a una canción súper antigua de reggaetón y es el artista Ken White del dúo Rakim y Ken White pero en esta vuelta junto a Arcángel La Maravilla Vamos a ver qué tal en ese momento ellos cantaron esta canción súper mágica Recuerden dejar su like, suscríbanse y escríbanme en los comentarios lo que ustedes quieran Ya tú chau Contigo me sentía bien, no me acordaba del pasado Pronto en mi vida triste fuiste un milagro Contigo no había un día gris, ni noches tristes antes de dormir Señores, hay que dársela a Ken White porque siempre ha tenido una voz súper bonita Y hay muchos reggaetoneros que en su tiempo no cantaban así Contigo no morían de hambre ni de sed mis labios Contigo una y otra vez quería volver para salvarme A ver señores, no recuerdo bien si esta canción también la cantó Luis Fonsi Estoy ahí súper confundido, déjamelo ahí abajo en los comentarios Yo creo que sí que Luis Fonsi cantó esta canción también Porque es tu amor El alma de mi alma Tu amor La fuerza que me alza Tu amor Un recuerdo Yo creo que sí Un amor Ok, sí, 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 sí Sí la cantó Luis Fonsi con Arcángel Sí, de hecho que sí Y Luis Fonsi, señores, otro nivel, ustedes lo saben Ahora, lo que tampoco recuerdo bien es ¿Por qué Ken White está cantando esta canción? Tú sabes que yo fui real ¡Duro Alca! Pero te dejas es llevar Háblame claro, dime si quieres volver a comenzar Que nunca es tarde para amar Pero si te decides Yo estaré esperando aquí, no lol Recuerda que aquí se te quiere De verdad Yo soy tu nene Duro Alcángel, señores Ese flow La manera de cantar No se le va Pero, señores, hasta el día de hoy Alcángel sigue teniendo ese flow Esa bacanería Muy duro, Alca, señores Y las horas pasan el sol Del fin Y el final del día No hay final Feliz Es inútil esconderse Cada diez de la soledad Seguro que guay No sé cómo va a escaparme de esta soledad Cómo lo hiciste tú Cómo lo hiciste, heriste Es mi sentimiento Ando rogando, pidiendo otra oportunidad Cómo también lo harías tú Contigo siento que el tiempo pasa muy lento Demasiado flow Demasiada bacanería Déjame en los comentarios Si tú eres fanático De Arcángel La Maravilla ¿Cuál es tu opinión de él? Si tú crees que rompe más Que Daddy Yankee Si tú crees que rompe Muchísimo más Que otros exponentes Del género urbano Déjamelo ahí abajo ¿Qué quieres? Tu amor Tu amor En la de mí Tu amor Y tu amor La fuerza que me va a besar Un recuerdo Un recuerdo Me gusta la combinación de Arcángel Ken White Creo que la voz de Ken White Al ser súper melodiosa Se complementa bien con la de Arcángel Arcángel siempre ha tenido una voz Como con un timbre medio ronquito Que gusta muchísimo eso también Creo que también los dos Para Arcángel La Maravilla Oye Gracias Puerto Rico Esta canción es dedicada para toda la Oh Va a seguir cantando Arca Ok Bonita ¿Cómo es? Así se llama la canción Ahora sí Bumpo King Ayer te vi Bonita Bonita Caminando por la playa Solita y de historia en Panamá Porque te encuentras solita Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada Si quieres y puedes Y yo te voy Y si te gusta y no te asusta Si tú quieres yo me entrego Si tú quieres voy 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 Ese tema es muy pero muy bueno Una canción de las que puso Arcángel en el ojo mundial señores Con esta canción bonita Arcángel se dio a conocer muchísimo Demostró la versatilidad de su voz Muy duro Arca Tú sabes que por ti me juego Por ti y yo podríamos Déjame decirte cosas al oído mamá Que yo sé que te pueden ayudar Oh no mamá Yo sé que a ti te va a gustar Ayer te vi Salcángel es una maravilla De verdad Bonita Caminando por la playa Tú sola y desorientada Porque te encuentras solita Solita Tú mereces ser amada Querida y no maltratada Mambo Hicks Si tú quieres yo me entrego Muy duro Tú sabes que por ti te muero Por ti yo te odio Si quieres y puedes Y yo te voy a llevar Si te gusta y no te asustas Vete conmigo que yo sí que te hago sentir cosas por dentro Dime ahí en los comentarios señores Si ustedes conocen esta canción de Bonita El que es fanático de Arcángel se la tiene que saber obligado Yo te prometo una vida amorosa Amor de situaciones pelosas Yo te prometo ternura Noches de pasión Con mucha locura Yo te prometo ser yo tu nene Y yo quiero que todo el mundo cante esto Y si tú quieres yo me entrego Y si tú quieres yo me entrego Y si tú quieres yo me entrego Y tú sabes que por ti me muero Porque yo no te digo no te amo Muy duro Un fuerte aplauso Para Arcángel La Maravilla Demasiado Demasiado duro Demasiado bacano señores Arcángel La Maravilla Traigo estas reacciones para los amantes De el género urbano De la música urbana antigua Porque ya podemos decirle a esto Antiguo porque hace macro ya de ¿Cuánto? 15, 20 años Muy duro señores Arcángel, Kenway Como siempre Hasta el día de hoy Siguen rompiendo como artistas Señores déjame ahí en los comentarios Si te gustaría ver Otra canción De esos artistas O de los otros reguetoneros de Puerto Rico De esas canciones antiguas de antes Déjamelo ahí en los comentarios Y con gusto Lo voy a traer al canal Recuerda dejar tu like Y suscribirte Esto es Xenekao Chao